Acá y Allá Estudios ¿Qué opinas? Nos pasamos de revés Si va Más que las pasadas, ¿no? Porque periqueo de la nada Así de fuerte tú Fuck Pero sí, véanlo Pero no se agüiten Sí, con calma Es que lo de la abuela es todo fuerte Si son sensibles, plebada, por favor no miren este video, se los pido ¿Quieres que las morras sepan tanto de bici? Las viejas saben de todo, Ricky, despierta Vaya, verga Y el perro está en su carro, compa Y se voltean Es chicarrio, culero Yo voy a tener uno más perro y la verga O sea, ¿me entiendes? ¿Para qué? Todos los culichis tenemos en la cabeza Que todos nos pelan la verga Y me dijo un vato a mí así, güey Con un riflon que yo tenía vendado Me dijo, me puso el rifling ¡Ah, tu madre! Me dio un vergal de miedo, güey Dije A ver, loco ¿Qué es lo último que vas a pedir? Me dijo Y le dije al vato, a la neta, güey Tírame donde me encuentren, güey Le dije Por favor, para que me entierran en el rancho Apreté los ojos Y me despedí de mi mamá en mi mente De mi abuela De todos mis seres queridos Y pedo, güey Me fui a la verga Y me dijo el vato Y una me pasa un cuchillo por aquí, güey Y me hace Si no estás morir tan pelado, me dijo Si dos, dos ¿Cómo están, querido público? Ay, ya, güey Gracias Es de trampas, güey, que viste Sí, güey No me quedes a abrir los conciertos, güey Tomasa, vas a hacer eso, güey Ahorita nos ponemos de acuerdo Dos Y aquí Con ustedes Y marica Registrada Se escuchó como cuando sale un boxeador, ¿no? Sí, güey Sí, te imaginaste acá, aquí bien verga, ti, bajando, güey Ah, trae un verga al de euforia, güey Qué perro que viniste, güey No, pues qué bueno que te echaste esa marga, güey Compas Fidelón, Fidelón, de marca registrada Otra vez Otra vez Porque ustedes los tuvieron chingue y chingue a la verga Sí, güey No llega el Fidel No llega el Fidel No llega el Fidel No llega el Fidel Aquí está, güey Si en el Fidel no los ven Un chico de cosas sin la raza, güey ¿Por qué le siguen sin el Fidel y la verga? Solo pusieron con Fidel Le gustó mi tote ¿Por qué te quiere tanto la raza, tu raza, güey? O sea, qué verga les das, güey No, pues ya te la sabes A mí me mandan a la verga Lo que te doy ahorita a ti Ah, playeras y la verga Anda vistiendo a todos así Puro ver sushi, a la verga Viachi, verga Viachi Ver sushi, es que también traen sushi, güey Combinado Sí, estamos con todo el día de hoy, güey Toshiro, sushi ¿Qué tal Toshiro, mijo? Ah, no, no, no Es el Toshiro ¿Es el Toshiro? No, verga ¿Y esa madre existe todavía, güey? No, ese vale verga, compa El perro es Happy Rolls Ay, güey Eh, güey Eh, güey, no has probado el Happy Rolls, güey No lo has probado Eh, güey ¿Por qué crees que estamos así de felices, güey? ¿Sabes por qué no volví a ir a comer ahí? O sea, siempre pido pa' llevar, güey ¿Por qué, güey? Porque empecé a comer y se me paró bien pasado de verga la macana, güey Y la gente te veía, güey Eh, güey, no sabes qué pinche macana así, güey, así ¿Sabes cómo, güey? ¿Cómo cuando quieres ser más verga así? Que toda la sangre se recibe, güey Se paró de puntita de sangre Sí, güey Que si hablara la verga hiciera ¡Eh! Por eso dejaste de ir, güey Yo por eso dejé de visitarme Eh, güey, nunca se me había parado tanto la verga No, neta, güey Te lo juro Y te avergüenza, güey Sí, güey, es que imagínate O sea... Era como cuando... Madre guía Cuando ibas en el camión pa' la escuela, ¿no? Que vas a tener camión en la escuela y... Y ya te ibas a bajar y... ¡Eh! Valió, güey Ah, sí pasaba, güey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Como a poquito acá O te pones una mochililla aquí adelante, güey Te pones una mochililla O el saquillo de... Con el frío te la pones amarradilla, güey O si no traías nada, pues se cagó la manilla, ¿no? ¿Qué? Con permiso, la herida Oye, güey, te metí las manos a la bolsa también Ándale, ándale Ándale, ándale Sita ese pendejillo que caminaba rarón ¿Cómo hacías? ¿Tú qué hacías, güey? Cuando pasaba eso para... Para que se bajara esa madre ¿Qué hacías, güey? ¿Qué método? ¿A qué método recurrías? La... Le dicen la guillotina A ver... Ay, qué culera, güey A ver, güey Agarras la verga, güey Acá en un movimiento... ¿Sabes? Ninja Y te la... Y te la pones así ¿Sabes cómo? Ya me ha pasado eso ¡Ah, sí, güey! Sí, güey Sí, güey Sí, güey Tienes que meterte la mano Y solo hacen así En vergüenza O sea, es un movimiento... Neta, es... Así, ya Quirúrgico, quirúrgico Quierúrgico Que quede esa madre así, güey Sí, así, güey Sí, sí, sí Viendo para arriba, no Ya me ha pasado Sí, sí, me ha pasado El P4, es un bongercillo que no apriétala No, para más en sí vale, güey Sí valdría, güey Pero para que te eches tantillo acá, no sé Yo me ponía a pensar, güey Con los... A ver, ¿qué pensaré? ¿Qué pensaré? ¿Para que se haga esta madre? No sé, güey Pensaba en... ¿Pero si lo lograbas? Sí, 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 sí Pensaba, güey Pensaba en... Decía yo Está feo lo que voy a decir Pero ni lo hago Pensaba así como que A ver Piensa en ancianitos Defecados ¡Ah! Yo pensé que... Y me daba asco, güey Ya me daba asco Y yo decía... Ah, no, no... Imagínate... Imagínate que yo te hubiera parado más, güey Que la primera vez que lo intentaste Sí, güey, que... Mmm... Sí, 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 sí A mí me gustan mi alma, güey Ya cagados, sí, güey No, sí pensaba en eso, güey Con todo respeto, pensaba en eso Decía... Ya se me bajó esa madre Y si no, de plano, nada La guillotina La guillotina Pero no sé qué se llamaba así Ah, sí, también ¿Cómo no? Sí... Ándale A la verga, güey Es que si no, ¿cómo, güey? Nunca se me hubiera ocurrido pensar acá en viejitos cagados, güey Ya sé Era buena técnica O sea, parece una buena técnica, güey Sí, güey, piensa en eso, güey Un camarada Me acordé un qué prefieres de un camarada, güey Y ahí les va Está bien pasada, güey Muy probablemente nunca nadie te haya dicho un Qué prefieres tan pasada, güey, como esta Están preparados Apaguen el aire a la verga, güey, estoy haciendo un frijazo, güey Porfa, güey Ah... Están preparados Sí, sí, sí Ya que apaguen el aire No vas a seguir llorando a la verga No tienen un chingo de frío, güey Está bien culero y si quieres no lo digo, güey No, dije a mí lo podías tapitar Dije yo lo de los ancianos, güey Ahí va, ¿qué prefieren, güey? A ver, güey Culearte a tu mamá, güey Ajá O mamársela a tu abuelita, güey Fácil Ajá Vierga, güey No, mentira, güey Te dije, la verdad Cuarta madre Sí está... Culearte Muy loquito Pero defecado Ajá Ajá O así no más Eso sí está... Ahora sí lo puedo decir con seguridad Eso sí está en infómano Sí A ver, aprendió Lo estamos educando, la verdad Me acabaron la carrilla en el... 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 Educando a México Ay, la verga A ver, güey ¿Cuándo iban a pensar que un par de pendejazos a la verga? No, tígate corto, tígate corto Sí, güey Ando bien loco, güey Ay, ¿qué prefieren, güey? Ah, tu primero, fiel No, no, yo... Yo me pego un balazo, amigo Sí, sí, sí Pero no puedes, güey O sea, no puedes, güey Un que prefieres solo existen esas dos versiones del universo Te voy a proponer algo, güey A ver... Piénsalo todo el programa, güey Te voy a escuchar, pero la neta no creo que me cumpla No, piénsalo todo el programa Y al final lo vas a decir, güey Bueno... A ver, ¿y tú qué prefieres? ¿Qué prefieres tú que hiciste la pregunta? Ah, no, no, no... Te esquivé, güey Te tuve que virlar Te esquivé Amamos mi abuela, güey Pero es que esta abuela estaba bien la c... Ay... Hasta yo a la ver... Ay, hasta yo a la ver... Oye, ¿qué se echaron estos amigos, güey? ¿No? Está comprobado que sí te... Pone bien horne esta madre, ¿no? Y el Happy... El Happy Rolls El Happy Rolls Oye, si ya me la jalaba con ella, que no se la mame... Ya me dio miedo a la verga, güey Es cura, obviamente Qué pedo con la raza Venga, acuérdate que tu mamá nos ve, güey Ay... Ah, pues mi mamá sabe que estoy un pendejo Qué pasada, güey No, yo decía por si se agüitaba, que preferiste toque Si se agüitaba, güey A la verga, si se enterra Ya hasta me siento obseno de estar sentado aquí Ese es ser ninfomo de un fidel Esa es la intención, mi fidel Esa es la canción Porque a venir a estar a gusto, no vejiste Ay, güey, ya lloré a la vez Y este vergo es un moco de alegre ¿Losaste? ¿Losaste? Ya, blé, andamos, ya lloramos, güey ¿Por qué lloraste, güey? ¿No tienes abuelito acá? No tengo a quien mamárselo No tiene mamar, güey No, lo puedo llevar más lejos de acá, güey ¿A tu perra, güey? Ah, sí se me ha antojado No es cierto La neta, la neta nunca le has echado a los perros a tu perra No, güey ¿A tu qué? ¿A tu qué? ¿A su perra, güey? Es que la vez pasada me dijo que vivía con una perrita nomás Sí, sí, sí ¿De seguro sí? ¿Te imaginas que este anda acá, que se acaba de comer un rollo de estos? Ah, sí, muy probablemente sí te pasa Y que nomás está la perra y... Y anda la colía No, pero ¿sabes que no es mi tipo la pancha, güey? No se me entiende Yo puro gran danés, güey Sí, sí, sí Pichirrique enfermo, güey Pero qué verga estábamos diciendo, güey Estábamos hablando, güey No sé por qué de uno hablamos de tu mamá y tu abuela y la verga Ah, ¿el qué prefieres? Ah, ¿ustedes qué prefieren? Ah, no, no, no No, ni una No, no, no No se va, o sea, no se puede Es que, la neta, yo... No sé, güey No estoy... A este nivel de pendejo no estoy No, güey Tienes que echarle más ganas, güey Déjame esfuerzo, güey Esta madre es de dedicación a la verga Te supera el pancho, güey No, no, este es tan alto, güey No, yo voy bien, muy bien Anda al cien, el hijo de la chingada Yo voy bien, güey Para chambiar, yo voy bien Entonces, ¿tú a quién prefieres, Ricky? Yo... Es que no... Es que no tuvo mamá del verga, güey Así que, güey, me va a decir No, pues, me va a culiar a mi mamá No hay ni un apego ahí, pues, al lado del verga No hay lazo familiar No, pues, sí la conozco O sea, sí se... Pues, sí, pero, o sea, tenerla agregada en Facebook no quiere decir que te la conoces, pues, ¿sabes? Sí, capaz si me hace catfish ¿Qué es esa verga? Que cuando la conozco está diferente como está en la foto, pues, ¿sabes? Ah... Que me echó mentiras y está diferente Ay, que está más culero, pues, puede ser Pero no tienes mamá, güey No, sí, güey No, sí, güey Sí tienes mamá, tú, güey Saludos para mi mamá Es que no podemos esperar algo muy bello, güey Y es bien brava, te va a poner los putazos llegando a la... No, pero tú conoces a mi madrastra, güey Ah, la mamá de aquel vato, güey Ajá, sí, la de mi carnal, güey La que lo tenía encerrada en el anzote, güey Ajá, ya entendí tu familia, güey No la entendía bien Ya, ya la entendí, güey Ya la entendí Es que es un cagadero, güey Porque sí, porque... Ya entendí tu familia No sabía yo cómo está el pedo, pues, de tu carnal Entonces, tu papá... Es tu papá ¿Ah? Sí, sí, sí Dicen O sea, porque yo lo conozco, pues Fue el que se apendejó Y la mamá... Y la mamá es mamá de tu carnal nomás, pues Ah, pero mía, no Ah, son como Drake y Josh, ustedes Ándale... Ándale a la verga Yo soy Drake, obviamente Sí, a huevo Hubiera estado por que fueran como Mike Carly, güey O sea, que tú no tienes ni una pizca de sangre en el gym No No, gracias a Dios Ah, ni una No, güey, somos hermanastros, pues Pues Drake y Josh así eran, pues Se juntaron los papás ya con hijos grandes, pues Cierto, cierto, cierto Pero si nos criamos juntos, pues O sea, si nos criamos juntos y estamos igual de pendejos, en la verdad Sí, 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 sí No, no, gracias a mí ni una educación, pues Es su culpa, papá también Para que a los dos nos criamos y un pendejo, pues O sea, ¿Tu papá en dónde está o qué pedo? Aquí, verga ¿Aquí? Sí O sea, en esa casa ¿Cómo? Ahí en esa casa Sí, sí, donde vive mi carnal, pues Órale, órale O sea, si tuviste casa, pues Sí De hecho, el compa fiel se lo llevaba y pisteando Yo cuando lo conocí, dije También me quedé pensando ¿Te voy a ir a entrar a casa, te voy a pensar? Pero ella vomitó su casa, güey Se veía peor, güey Neto, se mira como que se rehabilitó Andamos vistiendo Viachi Viachi Viachi, viachi Sí, pues el fiel Ahí se la llevaba en la casa, güey, pisteando Y eran las pedas, eran bien peotes Es que la neta, tenemos camaradillas Como te dije Fresillas, pues, juniorcillos Y nosotros éramos como que los golleteros Pero el juniorcillo es el acabo chonzón, ¿no? Simón, el hijo de acá, pues, de un vato acá Y son fresillas también Y este ponía su casa, aquí ellos ponían el alcohol Y yo nomás iba Sí, sí, sí Yo era el amigo de la rimada, pues, el que llegaba Yo también, viejo, yo también Todos hemos pasado por ahí, güey ¿Y está Chile? Hasta la fecha, pues, no, que nunca nos invitas a la vez, güey Las he invitado varias veces Y ya, nomás que Una vez fueron Que hay que ir a la verga, dijimos Y ahí fuimos Ahí nos pusimos Que llegaron, nos fuimos Sí Hicieron bien peos entonces, güey Sí, güey Fíjate, yo casi ahorita casi no tomo Pero en esos tiempos, sí Le entramos duro al alcohol, güey A toda la verga ¿Y qué tomaban acá? No, pues Ritas y la verga Tecate Titanium, güey Tecate Titanium ¿Qué te tomabas un 6 y valió verga tres días? Estaba de moda Esa pinche Tecate, güey Sí, sí, sí En ese tiempo Ajá Y no, hombre ¿Te acuerdas que el que? ¿Cómo es? ¿Cómo es el botecillo? Como Gris, güey Más gris Todo cromado Es todo cromado Un gris más fuerte, güey Y hace cuenta que La curia de morrillos secundaria De prepa Si te tomas de Es que te pesta la verga Y no, sí se los tomaban Pero al rato andaban dándole Y se las olíamos, güey Oye, güey Pero sí, güey Tenía como 10% de alcohol Una mamá así, ¿no? La neta, no me acuerdo Si era un vergalo Y la rita También te ponían bien estúpido, güey Porque la gente Ah, eso me refiero Ah, también, güey La gente nunca Nunca supo que Era para rebajarse, pues ¿Qué supo, güey? Yo nunca supo, güey Y se la tomaron directo Nunca hubo un comercial O un instructivo, güey, güey Y la rita se rebaja Ritas Nunca se dijo nada, güey Nadie dijo ni verga De hecho, todos lo supieron De que actualmente, pues Alguien descubrió Ya que hubo Varios muertes Ha ido evolucionando La gente Sí, como los dinosaurios Pero sí aprendieron A rebajar la rita La peor rita Oye, güey Y de este Del podcast pasado Este sacaste una rolita acá Sabrosona Sabrosona Sí, a huevos Es propuesta Es como Porque, o sea Según yo El ritmillo es acá Diferente Pues que también No puedes estar En lo mismo, pues Tienes que innovar O te quedas En la música sí es ¿Tú crees? Para todos los músicos Que están viendo aquí El podcast Si sigues tú con lo mismo Mucha gente te dice Ey, vuelve a lo mismo Tienes que innovar Porque ustedes ya conocieron Lo que traemos Pero también hay mucha gente Que no le gusta Este tipo de música Le das lo que ellos quieren Y acaparas más público Y no se te va Racita, güey Fíjate que como todo, ¿no? Yo pienso que ahí se van Y llegan Pero ya sacas otro disco Con el estilo que traías Y regresan Y también ya traes El estilo de nuevo Y ya tienes De las dos personas Tienes que saber Acaparar al público Saber qué es lo que quieren Dárselos Y pues sobre todo La música Portarse bien con la raza, güey Porque yo me he fijado Artistas bien chingones De categoría Se empiezan a portar Alzados O arrogantes O mamones Los bajan No, no, no Mi respeto De este Siendo un pedo aquí La verga Pero los bajan En caliente, güey Los bajan La gente como te sube Te baja La neta Esa madre Tienes que estar bien Firmes con ellos, güey Tienes que ser camarada Pues no falso, güey Simplemente hacer lo que Es una foto Ah, si no te cuesta nada, güey Ah, Simón La verga Una foto galado Si has mandado a la verga Alguien acá Que ande Porque también Uno de veces anda de malas O te anda llevando Los chingados velados O no sé, güey Me ha pasado dos veces Que ando de malas Y me la he tomado, güey Pero con la cara Cae de culo Y después le digo A la persona Oiga Váese a la verga No, digo Oiga, la neta Si ando de malas Me pasó un detalle Pues también soy Tengo sabía de carne y hueso Y hay mucha gente Muy culera, güey O sea, así como Hay gente que te dice Ah, me gusta mucho tu música Y qué bueno que estés Te estés yendo bien Eso se siente bien, perro Pero que llegue otro cabrón A cagar el palo Más por cagar el palo En YouTube te pones Muchas felicidades Qué buena música Segundo comentario Qué bien que te esté yendo bien Me da mucho gusto Tercero Pura marca registrada Cuarto Puto Un verga con la foto De Boku De Naruto Puto O sea, qué verga Estás haciendo tú aquí, güey Si me quita la foto Y yo comentando Puto Es verdad Dice, ¿pa qué verga Estás entonces aquí? O sea, yo no entiendo Por qué la raza Empieza a publicar O empieza A entrometerse en música Que no le gusta, güey Si nomás Es para malagradarle Pero si te O sea, si te agüiste A esa madre, güey Si te agüiste Un tiempo atrás Me agüitaba un chingo Y ahorita ya Yo digo Tengo que pensar como artista Me tiene que valer madre Tengo que dejarlo pasar Y pues tengo que acostumbrarme A eso Porque en mi carrera Ignorarlo, güey Y verlo Así ya, pues está bien Porque es cierto Lo que dice la gente Qué feo que te enfoques En los comentarios negativos Y uno que te pone positivos No los miras Es cierto, güey Entonces ya me enfoco En puro positivo Trato de conquistar Lo que pueda Y ya Ahí se arma Y al que está negativo Pues lo dejo No lo borro ni nada Pero antes Si te Me calabas Te enganchabas ¿Sabes lo que me ayuda mucho a mí, güey? Que el público La neta Me quiere un chingo Ya no dimos cuenta Y me ponen un mal comentario Y llegan como si fueran Mis carnales Acá Lo levantan Y me pongo A la verga Se hizo un re borujo aquí Un pinche comentario Y se agarran a pelear Al rato Se están peleando Otro tema Y otro rollo A la verga Y uno morena Uno pone la nada Tu mamá no tiene culo Y la verdad Yo la mamá así pues Después se agarran personal Ya yo me quedo Tu mamá no tiene culo Si te picaras Si te dicen eso Si alguien te digo Tu mamá no tiene culo Si te picas A la verga Como sabes, verga Que te piques Un chocicón A la verga No, se te dicen culero Y me imagino Pero es que tú No tienes mamá no No we Me la presentaste No te imaginas Pero se va a sentir culero Te imaginas Yo pienso Que está más culero Que te vayan a decir Así de Que buena es tu mamá Ah si está más de la verga Eso está culero Ese es sabroseno Tu jefa Ándale Ándale A ver ven tú Pa' acá Chigado Soquete 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 Si estarías Te hubiera estado culero También esa madre Pero en el público Y en todo we Te apuesto Que tú también Te ponen uno que otro Eh vete a la verga A mi we A la verga Me atizan a mi we Es raro El comentario bueno Es we Raza que le ofende Total Mi existencia Neto Ah porque Porque no tienes Como filtros Para decir las cosas Ah we Porque llevo mucho verga Pues así Hay raza que Que alguien diga Verga Es pinche vato No sé qué Y se pone O sea Se siente Que le invirtieron Un vergal Así de Vete a la verga Porque vales Pa' pura Así pues ¿Sabes? Yo siento we Que si no Yo le pongo Te quiero un vergal Le pongo Te quiero un vergal Y el corazón Si un besillo Y la verga Oye we Imagínate que un testigo Que va we Mira un día Un programa tuyo Se ofende La de los ninja ¿Tú crees? Si we ¿Y a ti Ricky? ¿Te ponen acá Comentarios? A mi no tanto Fíjate Soy como que soy muy adorable Algo así No sé Es que si we Te miren Está bien pendejo Si Yo creo que eso es lo que piensan Me da ternura a los pendejos Si ¿Qué le tenías guardado al pie? Es que nosotros me acabaste Todo a mi Me toca darte Hola Me toca darte Para atrás también Si Me da ternura a la cara Es pendejo Es que a todos nos pasa we Mira Si Todos sentimos lo mismo Por el Ricky Bueno También Es cierto Te iba a decir otra cosa Pero es cierto También sentimos lo mismo Por ti we Eres un adorable pendejo Si Pero perro Pero pendejazo Si pasa eso we También en el Instagram De que me ponen De que me ponen Tú lavas dinero Y la verga Y si we No 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 Cuando yo Tú eres mafioso verga Déjate No seas payaso Tú eres mafioso Y la verga Verga La neta we Te voy a decir el chile Las cosas Si mando uno que otro Pero pues Acá las hordas No no La neta te voy a decir la neta No le entiendo yo a esa madre we Acá porque son muy Si we Siempre he visto un pendejo Para las matemáticas Si we Y la está regresando Este verga Si fui un pendejo Para las matemáticas Pero no me quedé pendejo Y tú si Es cierto Ay si te lo doy por bueno Oye we Y te digo Mucha gente No sigue le diciendo Interpreta el pedo we Porque te empieza a ir bien Pero por ejemplo Mira A todos los músicos Que nos miran Estar chambeando Internacionalmente Te va mucho mejor Componer Te va mucho mejor Estar vendiendo Cosas como lo que estoy haciendo Te va mucho mejor Obviamente we Le digo Pero toda la gente Aquí en esta cultura culichi Se puede decir Te empieza a ir bien we De que le echas ganas Un putal que ni duermes Tengo este logro Este verga Este verga Este verga mueve algo Músico es verga Este verga No le da para eso Y así we Lo toparon la policía Lo que sea Y se te atraviesan Y se hacen el cabello Tranquilo ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dedicas? No soy músico compa No 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 ¿Qué te dedicas? Bien verga No no neta we Soy músico Los músicos no ganan tanto Le digo ¿Tú qué sabes a la verga? ¿Qué pego con eso? ¿Tú qué sabes de lo que yo hago? ¿O quién verga soy? El que sabe Las policías no saben Cuánto ganan los músicos Uno que otro sí we La neta Y me he topado Fíjate Soy un contado Los que llegan a ser cagazones Bendito Dios Ahorita de último para acá Ya me he ubicado más Lo que es Los policías Ese rollo ¿Qué crees que fue we Ese como parte a vos Que dices ¿Mande? Porque le interesaste más A la poli últimamente Ah no 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 A la poli we De que es mucho más conocido O sea porque los poli Ya te ubicaban más Pues las ganas we Está pegando el grupo Está yendo bien Andamos invirtiéndole En el proyecto En televisión Radio Ellos Los policías El gobierno También mira Este tipo de cosas Mira los videos en YouTube Todo ese rollo Eh no no Para el culero Cuando Si traemos mota La neta Si vamos a traer Y yo la neta Estoy súper de acuerdo Con lo que hacen De pararte A hacer su trabajo we Es lo que le están mandando Por ejemplo Si tú estás de guardia En una joyería Y llega un vato Y acá armadillo O sea No mal Tú no miras que está armado Pero mal encachadillo Se roban la joyería Pues Pero Me voy en Virginia Como persona como tú Pero otra persona Eh wey ¿Por qué me revisas? Porque eso te revisa Eh wey Es mi trabajo Es de lo que me están dando A mí de comer Es mi chamba Igualmente los policías Tienen sus patrones Que es la chamba Sí pero sabes a mí O sea obviamente Si le andas cagando Que te paren Si le andas cagando A mí lo que le caga Es que nomás Porque ahí andas Y por ahí pasó el verga Te paran muchas veces Y si pasa un verga Eso es lo que no se me hace chilo Pues Pues mira yo siento wey Que ellos De este Ellos andan buscándole Como todo wey Y de este No me refiero a A que andan haciendo Como te diré Algo Corrupto ¿Tú crees que ellos No se enfatean Que si un carro No tiene las plaquillas bien No sean truchillas Para ese carrito Las placas no sean así Yo me voy para atrás Y dice a ver Que onda O que un carrito Que no sea placoso A ver Este lo están usando A lo mejor Para que no sea tan Tanta placa A ver que onda ¿Entiendes? Así pasa Por eso te paran Cuando uno anda en la calle Y pues Es la chamba De ellos ¿Qué vamos a hacer wey? Pues si desgraciadamente Es la chamba Del gobierno Yo me respeto La neta Y te digo Me respeto Porque tengo muchos amigos Policías Pues de que Me paran Y hey compa Hágame un paro Mándole un saludo A mi hija Con mucho gusto Como ser humanos O sea No dejándonos De que tú eres La ley Yo soy un ciudadano Ah si se puede Platicar un vergal Con ellos Somos iguales Somos humanos Y yo me pongo Tus órdenes A lo mejor Pues ocupar de mí En alguna ocasión Tú les dices Yo ahorita te necesito Se vio un chorón Neta Todo eso Y me dicen Cierro pues Ah neta wey Los haces Que te tengan compasión Son tus palabras Una vez Es que son humanos wey Si compa Pues la neta Ya voy pa' mi casa No lo ando cagando Así ando bien pedo Y loco Y la verga Heroína Tienes verbo Pues tienes verbo No pero pues O sea ya voy pa' mi casa Y la verga Dame el favor Te acuerdas de la vez De Zacatecas wey Que veníamos Con el caldo de rato wey Que un vato Nos paró un vato wey Y así pues Aventamos la vida Y decimos bien camaradas Del vato wey Machín wey Y nos dio el número wey Dijo Cuando lo necesite Ya me paró la verga 15 minutos después Y ando atorado Su pera Le pedí el paro Es verguice wey Y me hizo el paro El vato wey Es que eso se trata Todo wey Relacionarte públicamente Y hacer amistades chilas Pues para eso Que no andes batallando ¿Va? ¿Entiendes? Siempre la cosa es así Sí ya wey De paritos De paritos No no Bueno quieren Sí si quiero Yo creo que vamos a ir Un monchicillo time En chinga Porque le traigo unas ganas Esta madre Muchas gracias A los camaradas De Happy Roll Ya se le va a parar La reata al Pancho Graba cosas Le paro la verga Mierda Chiquito Ah 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 Es un interno. Es un interno. Es un interno. Es un interno. Es un cagador Enrique ahorita. Fácil a la verga. La raza no sabe que nos fuimos un putal de tiempo. Quedó penetrado. Pero ahora es otro día ya. De hecho hablamos de cosas más perras. Ya no estábamos aquí. Estaba mucho más perra la otra plática. Está eso mi metito. Chingada madre. Chingada madre. Pero. Podemos entrar a la sección que presiona. De una vez. Ya en seco. En dry. En dry. En dry. Fierro pues a la verga. Plebes. Bienvenidos. Agárrense a la verga. Porque estamos. ¿Qué trata? Porque. Porque estamos entrando a la sección antidepresiva. Si sabes de qué se trata wey. Si ya vino. Pero. Pero. Se le puede haber olvidado wey. No era de la. De la. De las morras que. Que no sé cómo le. De la. De lo triste. Lo triste. Si lo que estaba pasando. Que no se acordaba verga. La vez pasada hubo ahí un feto involucrado. Si ándale esa madre wey. Pero ahorita. Es la sección en donde ustedes. Nos cuentan sus problemas. Una anécdota triste. Para que nosotros. Los aconsejemos. Y no estén tan tristes. Y nos pongan tristes a nosotros. Ajá. No no. Les tiramos acá. Si no. Si si si. Fierro pues fierro pues fierro. Los ponemos felices de ellos. Eh nos han venido. Nos han llegado también comentarios buenos. Ah si. Si que te dijo el camarada. Te acuerdas verga va. No sé que habla el Ricky. Que un vato que lo acaba de dejar su morra y la verga. Ah no sé que habla esa la verdad. Bienvenidos a la sección antidepresiva. Eh wey no puedo hacer eso de esa. ¿Por qué wey? Debo decir esto wey así o qué. Eh wey no. A ver pues. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bienvenidos a la sección antidepresiva. Este es como un Pokémon panche. ¿Qué crees que imitas wey? Jigglypuff. No sé. Como yo que imito un niño wey. Bien relajadillo. ¿Sabes? A ver. ¿Cómo? Como niño. O sea como voz de niño. Jigglypuff. Jigglypuff. ¿Sabes como wey? Que confortante. Si no sé wey. Cuando estás bien a gusto pasado. Jigglypuff. 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 Se los pide que es un momento perfecto la verga. Sus Froot Loops. Sus Froot Loops. Jigglypuff. Sí wey. Qué perro tiempo va wey. Qué perro momento wey. Qué perro la verga. Si tan solo hubiera todo mi mamá. Hubiera podido elegirla en qué prefieres. Jigglypuff. Oye wey. Pero tienes alguna actriz que tú que contar. Traes una acá. Este. Pues qué quieres. Atorado en el corazón. Compartir. Ah yo. Una historia. Atoradí ahí en la coraza. Ahí donde. Como que te duele tantillo. ¿Sabes? Tantillo. De manera que podamos caer. Mira. Vamos a hacerle como la otra vez. Pero ahora sí te voy a contar una. Primero vamos a leerlo de los comentarios. Ya me inspiro. Arre 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 arre. Vas a oler a caer. O sea creo. Creo que sí. La verdad no entendí muy bien el trato. No creo que me quiera chingar. Este yo tengo. Yo tengo. Esta está. Ah ya tienes tú. La quieres leer tú. La quieres leer tú. Quieres que quiero que tú leas esta wey. Te mandó un video wey. Fielón. No está perrona. Bueno el que guste pero. El que guste. El que guste. A ver échala para acá. Échale. Esta perrilla wey. Dice el barco. Va a ser bien leído. No más. Es anónimo wey. Es anónimo. Dice. Anónimo. Qué rollo padre santo. Tengo una anécdota muy divertida. Hace algunos años. Mi mejor amigo. Me marcó para salir de fiesta. Él invitó a una morra. Que se andaba dando. Date. Date. Me dijo que saliéramos a fin de cuenta. La morrita llevaría a una amiga. Yo dije que sí. Sí. A fin de. A fin de cuentas íbamos dos para dos. No te la sabes. La buena la buena. A huevo. Fuimos de fiesta. Ya de pasada la noche. Nos fuimos a un motel. Los cuatro. Rentamos una con alberca. Para seguir la fiesta. Traían presupuesto lo plebe. Él por su parte. A lo que iba. Se metió un cuarto a cochar. La otra morra y yo. Pues estamos fumando. Wheat. Y en un faje bueno. Suena muy buen plan. ¿Verdad? Entonces escuchamos. Cuando mi amigo le dice a la morra. Mija. Se me hace que ya la desmadré. Fuck. Se me ha quedado metido. A la verga. La morra salió corriendo por el baño. Y nosotros estábamos en alberca. No pasaron más de cinco minutos. Cuando salió del baño. Y entró de nuevo al cuarto. En eso se empezaron a escuchar gritos. Por parte de mi amigo. Un gato. ¿Qué pedo? Verga. Toda la morra sangrienta. A ver. Se acabó aquí. A un lado. Bueno. Bueno. ¿Dónde me quedé, güey? Que llevó la morra corriendo. Y asustó al vato o algo así, güey. Sí, por parte de mi amigo. Que la verga. El desmadre, guagua. Ajá. Gritos y la verga. El cual salió con el bóxer todo lleno de sangre. A la verga. Le cortó la verga. Agarré mis cosas y las de él. Y nos fuimos al hospital. Llegando ahí nos dieron una silla de ruedas. Pero era tanto mis pendejadas por la WIT. Que no sabía para dónde ir. Y la andaba paseando con el pito de fuera. Y lleno de sangre por urgencias. A la verga. Está vueltas por todos lados. Después de que lo atendieron, el doctor me dijo que se había chingado el frenillo. Ah. En pocas palabras. Qué bueno que no fue el clutch. Se hizo la circuncisión solo el vato, eh. Verga. Yo le pregunté que cómo había estado el pedo. Y me contó que él intentó hacer sexo anal. Y pues no le salió. Ja, ja, ja. A la verga. Se le rompió la verguilla, güey. No le atinó a la verga, güey. Querías batir el lodo, papi. A la verga. Te tronó. Literalmente. Sangre con caca, la verga. Beauty. Y güey, seguía. Y güey, esa madre, ¿qué güey? Ah, todavía sigue, güey. Dice, dice. Solo me pidió que no le dijeran nada a sus papás. Ah, que no le dijeran a nadie, güey. Y la verga, güey. Llegando con ellos, tuve que ayudarlos a bajar del carro. Y pues traía un pañal, ya que le tuvieron que vendar el pit. A la verga, güey. Se metió a su cuarto sin decir nada y dar explicación. Ah, ja, ja, ja. La familia cenando y solo entra el vato en un pañal así. Con la verga llena. La verga llena de sangre a la verga, güey. Y se sube a su cuarto y todo se que... Y se regresa corriendo. Y todo se que... ¿Vieron a esa madre? Qué rando. Pero se regresa corriendo y le preguntan... ¿Tienen toalla femenina? ¿Cómo se llama la nocturna? Es la perra. No, el morrido acá que hubiera llegado de que... Lo siento. Ese sube para arriba el vato ahora. Sí, dice, 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 dice. Upsi. Se metió a su cuarto sin decir nada y dar explicaciones. Pero mi bully interno, o sea, su vato carrilludo que es... No se podía estar en paz. Y le dije a los papás... Que lo habían agarrado entre tres güeyes. Y pues lo intentaron violar. A la verga la curilla del vato, ¿no? Para mí que ese güey que te está contando fue el que le pasó, güey. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Censurame y violando nomás. Porque eso ya es... Como soy medio bully, no. El que dice que soy medio bully es porque es el que le hacen bully. Es porque es pura verga. Dice, y que no le hicieran comentarios hasta que él quisiera hablar. Dos semanas después mi amigo me marcó. Para decirme... Entonces me quité el pañal. Oh, se lo quitó mi amigo. Que qué le había dicho a sus papás. Ya que lo querían llevar a terapia. Y no sabía ni por qué chingados, dice. Pobrecitos los papás. Sí, de la nada lo querían llevar al psicólogo. Pues imagínate la verga, güey. Dice... En chibroma y un pendeja pasada, güey. En eso le expliqué y pues me mandó a la verga un mes. Ya después me volvió a hablar. Dice, pendejo, morro. Pero desde entonces le decimos el chueco, dice. El chueco. El chueco. ¿Por qué? De las morras ya no supe nada. Pues a ellas las dejé en el hotel. Y ni dinero traían para el taxi. Creo que se enojaron. Dice, es verga imposible. Obviamente se emputó a la verga de esas morras, güey. Nos han leído muy contentos. A ella le rompió la verga un vato que loco, ¿no? Las morras van a contar la historia. Oye, yo había platicado. No, me la estaba metiendo a cara de perrito, ¿no? Entonces me la saca, güey. Y me la puso en el culo acá. Dije yo, güey. ¿Qué paga con el sato, güey? Entonces sentí así como que empezó a empujar así los frijolitos, ¿sabes cómo? Entonces, como que empezó a sacar un putero de sangre. Se le quebró la verga al vato, güey. Qué loco. Oye, que yo soy de Ano Duro, soy de Ano Duro. A la verga, güey. Qué culer, güey. O sea, jamás me ha pasado esa madre ni cerca, pues. Ni cerca, güey. Ni cerca. Y bueno, el contexto de ese vato, ¿qué le decimos? Pues ni pedo, güey. Al consejo, pues. El consejo, quise decir, ya me equivoqué otra vez, ¿viste? ¿Al de la verga rota o al otro, güey? La verga rota. Mira, al de la verga rota, pues ni pedo, güey. Y lo bueno que te hiciste en circuncisión, te raste una feria, güey. Unos 15, 20 bolas. Ah, por la circuncisión. Ah, cierto, güey. En eso anda, en eso anda. Más o menos, yo creo que ahorita ya deben andar unos 500 pesos más caros. ¿Se la harían, güey? Ya la hacen con láser, güey. Ah. Simón. Las investiga, güey. No, pues a mi carnal le hicieron una ahí. Sí. ¿Y qué pedo? ¡Bien eso, man! ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? Si te cae la verga, cae el perrón acá. Si sientes la verga más libre acá, chile. Sí, sí está, sí está. Sí. Sí puedes pasar a mostrar tú, güey. Por favor, güey. Sí está, sí está acá. O sea, sí lo recomiendas, güey. Sí lo recomiendo. O sea, ya nomás está frío, pues. Sí, sí. Descansando, pero frío. ¿Y el frío cómo le hace, güey? Eh, güey, ahorita que nos voy a mamá, es mi carnal. Porque ahí tenés mi verga. Eh, güey, lo de mi verguera secreto. O sea, sí duele, güey, o... Ah, ponte una inyección en el pico nomás. Ah, no duele esa madre, güey. No duele la inyección en el pico, güey. No, porque te echan la crema, pues. Ah, güey. Y no duele la crema, güey. Y no duele la crema, güey. Mira, a más de... Te la adormeces. A más de uno que ya se le hicieron, la neta. A huevo. Oye, güey, pero... Pero te la hacen con la verga parada o aguada. Claro, güey. Eh, güey, es que siempre me preguntan esa madre. Porque si está aguada, me diera vergüenzilla. Eh, güey, a mí también me lo hicieron ya. Sí. Es más limpio, es más. Es más limpio el que la trae que el que no la trae. La neta. El gorrito. No, no, pues la circuncisión. Porque te arrancan el prepucio. Que es donde se queda la humedad. Te apesta la verga, camarón, güey. El prepillín. Entonces... Pero, pues, si te lavas la verga, se te quita. No, pero, pues, tanta gente... Ah, qué huevo. ¿Qué tienes? Tiene que ser higiénico. Lo haces, lo haces para atrás. Sí, pues, acá el puerito así para atrás. Sí, sí, sí. Que se estiren, güey, que se estiren. Esa madre es de almorrillo, ¿no? Se tiene que hacer. De almorrillo te dice el pediatra de que... A la mamá. Oiga, empieza a dejar el pilín, pues, despacito. Y cuando le truena... Y no, ¿por qué lo hacemos puñetero? Muchas veces no les truena, pues. Ya es cuando creces tú y esa huevo que tienes que hacerte esa madre. Muchos no se la hacen porque, pues, le sacan. Pero es higiénico esa madre, güey. Sus primeras puñetas se las hizo su mamá y no le quisieron la ver la pasada. Qué perro. La neta es recíproco a la verdad. Pues, a mí no me lo hicieron, güey, porque me lo tuve que quitar de grande. No sé si... Ah, tú lo tuviste de mamá, güey. Cero padres, güey. Cero padres, güey. ¿Con qué equipo vas tú, güey? ¿Eh? ¿Con qué equipo vas? ¿De que sí tiene o no tiene? Ajá. No, yo estoy bien. Ah, jajaja. O sea, si tengo, pues, pero no me la quitaría, güey. ¿No te la quitarías? Tú me lavo la verga más ingira. ¿Por qué no te hicieron la circuncisión, güey? No hubo quien decidiera. Ah, se les olvidó, pues. No hubo quien tomara esa decisión, güey. No, mentira, pues, no sé, güey, lo madre. ¿Y tú, güey? No, yo sí tengo acá la cabecilla que hay en la toda madre. ¿Circuncisión? Sí. Sí, a huevo. Ahora resulta que todo tiene la verga. Este güey tiene cara de circuncisión ya, güey. Oye, yo tengo la verguilla y ya toda madre, güey. Y está bonita, o sea, güey. ¿Sabes? Cómoda, pues, acá. Sí, cómoda de ver, cómoda de ver. Ajá, ajá. No, o sea, está cómoda la verguilla, sí. Ajá, jajaja. Recostada así en la piernilla, sí. Oye, güey. En el otro video estábamos hablando de cosas de acá, de la vida. Y ahorita hablando de puras vergas. Oye, güey. ¿Por qué, por qué este sombrero con dinero? ¿Cómo está el pedo? Mira. Hay una canción que compuse que se llama El Mágico, ¿no? Hazle su mismo ahí. Se llama El Mágico. Sobre la canción habla, pues, algo relacionado a mi vida. De cómo fui haciendo las cosas, cómo fui creciendo. Yo siempre decía, a las canciones para que te peguen les tienes que poner magia. A las canciones para que te peguen les tienes que poner magia. Si no trae magia, no trae nada. ¿Qué viene siendo de la magia el feeling, pues, de una canción? Ajá. A esas que tú escuchas canciones en inglés, que sabes, y verga inglés. Pero te gusta y, ah, está el perro de la rola. Pero tiene el feeling, pues, es lo que te atrapa. Entonces, como yo me obsesioné tanto con el feeling y la magia, pues, ya me denominé El Mágico, ¿me entiendes? Y sobre esas canciones, con magia, generamos esto, que son los billetes. Y por eso va el concepto. Pero, ¿dónde te sacan ni un truco? Sí, güey. Guacha, ¿quieres ver uno? Saca la barra. ¿Sí? ¿Quieres ver uno, güey? Sí, güey. Mira, ¿le puedo pegar a tu camarón? Sí, güey. Por favor. Por favor. Por favor. A la verga. ¡Ay, verga! El mago es como mágico, soy. Y la verga. Después te voy a sacar un conejo del culo, güey. Por favor, güey. Sácalo un conejo del culo. Pien, pien. Estuviera bien, verga. ¿Qué verga hiciste, güey? Me lo puse atrás nomás, verga. Un buen mago nunca. Revenas tu pinche y truco. Pero yo soy buen mago pura verga. Solamente soy compositor y el mágico por las canciones de magia. Magic Johnson. Exactamente. Hasta perro tribo, la neta. Ah, pero sí, güey. De hecho, si tienes letras chiles, güey. Mira, es que siempre, güey, tienes que, con las canciones, tienes que escribir algo que la gente le pegue. ¿Qué es lo que hace la plebada? ¿Escuchen un corrido? El morro anda en su camioneta allá y trae una tecate. Si tú pones eso y el morro anda en su camioneta con una tecate. Aquí ando yo a la verga. Sí, güey, güey. Eso soy yo. Si soy, si soy. Aquí andamos a la verga. Si somos pa, somos pa. Voy por otro doce a la verga. Y lo mismo pasa con las románticas. Ajá. Me rompió el corazón y que se fue con otro. Verga, ¿cuántos no pasan por eso? En un sábado, un viernes. Es una puta madre. Eh, güey, yo el otro día me tocó escuchar una rola de Yuri, güey. ¿Qué dice? Así va, güey. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Chapulina, pues. Sí, sí, sí. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. Acá, güey, a la verga. Esa parte cagazón. No, güey. Estaba bien hardcore a la verga la rola, güey. ¿A quién crees que se le haya dedicado? Me dio un verga al de coraje acá, güey. Que se vaya a la verga esa vieja que está cantando. La Yuri, la Yuri. Sí, güey. Ni modo, mija. Oye, güey, es que sí, sí, sí. Así pasa, pues. Las románticas, ¿no creas que siempre le escriben al amor los compositores, güey? Ajá. Le escriben algo que les pueda quedar. Puede que... A la culiajera también. Te fuiste y valiste verga y aquí ando tomando. ¿Y qué pasa? A un vato de aquí se le acaba de ir la vieja y pues ando tomando. Sí. Pónganme la que dice eso porque es lo que me está pasando a mí. Porque aquí ando haciendo eso a la verga. A huevo. A huevo. Es lo que tienes que hacer. Los TikTok, así funcionan. Y luego antes quemabas un disco, güey. Le metías como 12 roles. Y le metías esa rola un verga de veces. Ah. Eh, muy. ¿Y la escuchabas? No les tocó a ustedes, güey. No, no. ¿Y la escuchabas un verga de veces? La misma rola. Un verga de veces. ¿Con cuál te clavaste así, güey? ¿Cómo el tocadisco, pues? Sí, sí, sí. Pero es una sola rola toda la peda, yo me dije. ¿Cómo, güey? No, pues cuando quieres escuchar ese rolito. ¿Pero con cuál te obsesionaste así? ¿Con cuál? Ajá. ¿Cuál repitiste? Creo que una de Tiziano. Tiziano Ferro, güey. Me gustó un verga de Tiziano Ferro, güey. Sí, a mí también. ¿Cuál fue? ¿A ti, güey? Simón. Tiziano Ferro fue el que dijo que los mexicanos tenían bigote y la verga y lo cancelaron. Fue el que descubrió eso. Ay, güey. Yo te voy a cambiar el tema porque sabe quién es mi compa, va. Mis respetos. Eh, Tiziano Ferro. Te voy a hacer una verga, pero te voy a hacer una pregunta que siempre le hago a mis camaradas. A ver, güey. No fuera comediante, güey. Sentí que me dijiste camarada, güey. Y fue así. Camarada, güey. Si el Ricky no fuera comediante, ¿qué fuera, güey? ¿De qué tiene cara el Ricky, güey? Ah, de que con todos tus compas hablas de eso, güey. Vas a decir tú y lo voy a decir yo. El Ricky. Si el Ricky no fuera comediante, ¿qué fuera? Simón, ¿de qué tiene cara, güey? Vale, verga. De carpintero. Carpintero. Ese piripitú, chile, güey. Verga, güey. Iba a ser abogado, güey. Hombre, güey. Es que esa cara no la veo en ningún lado, o sea. Sí, 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 sí. Tira, la neta, yo voy a empezar. A ver, a ver. La neta, Ricky, tú tienes cara, güey, de que te... Si no fueras comediante, no sé, güey, fueras gerente de la calzapato nada más. Ay, arraga. ¿Por qué, verga, crees que el Ricky sería gerente, güey? No sé, güey. Tiene pinta. Tú, la verga, no lo ayudas así a la verga. Imagínatelo, güey. Con una camisita azul de la calzapato, fajadito. Un cintillo y unos zapatitos flex. Sudadillo bajo la chichilla, güey. Ándale, así, así. Y si no te hubiera a ti pegado la vida ruina, güey, te fío, verga, agarra el calzapato y lo vale. Agarra el verga, tenis, en mi calzapato, a la verga. ¿Es que sí parece o no? Sí, güey, sí, sí, sí. De hecho, se me hace que él, o sea, lo elevaste un verga, güey. Estoy diciendo gerente, verga. Yo creo que sería taquero o algo así. Suchero, Suchero. ¡Eh, cabrón! ¡Eh, güey, sí, güey, sí! De hecho, era Suchero, güey. Pero me compas el dueño, el Suchi, viejones. Ah, pues, sí. No, hay que trabajar para él, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí la chamba? A ver, y le vas calando uno. ¿Tú de qué le ves la cara, pues? No, no. Erga, güey, es que no sé, güey, de mecánico. No sé nada de mecánico, güey. Pensé en este mecánico. Pero, o sea, tiene la finta, puy. Ah, de que te agachas y se te da el culillo. Pues, ¿sabes qué? Creo que estaría perro, güey. Ser camionero, güey. Ser camionero es tener chilo, güey. Se me hace. Son los que más sinpeje tienen, güey. Ah, pues, me va bien a mí también, güey. Ah, bueno. Porque soy camionero. ¿Tú qué? De ahora tú que... Si no fuera músico yo, güey. ¿De qué tengo la carilla yo, güey? Sin filtros a la verga. Erga, pues, es que tienes fintía acá como de licenciado en la administración de empresas. No, mamá, es que no lo conoces tanto, güey. Ah, pues, yo creo que te hubieran dado una plaza de conserja a la verga. Se la quiso cobrar a verga, ¿ves? Pero si aún no tiene finta, güey. Ah, pero este, güey, sí tiene más fintía como de Godinson acá, abogado. Vende, abogado de seguros, güey. Ándale, güey. Ah, también, también. ¿Quieres mejorar tu vida? No, hicieron bueno para eso, güey. Hicieron bueno para eso, güey. Pero yo no hago pinches tracas a la verga. Yo creo, güey, yo creo que tu éxito se debe que eres buen negociante, güey. O sea, eres más que a todo lo demás, pues, eres una verga, en eso lo he visto. Pues, mira, simplemente, güey, yo vendo un manual para hacer las cosas bien. Ajá. Si la gente lo quiere seguir, les va bien. Si no, pues, ni modo. Es como todo, si te venden un pinche libro para que te vea mejor en la vida. Y tú lo lees, te va bien. Pero si dices, no, 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 no. Y no me puede fiar el libro. Pues ya vale a verga, mi mono y tal. No, no, pero sí siento que sabes, sabes moverte, pues, en el negocio. Sí, muchas gracias. Eso es estar centrado en los valores, güey. Ajá. Por eso pasa eso. Cuando estás centrado en tu negocio, en el dinero, o sea, que tu meta es hacer dinero, haces un verga de culeradas. Muchas veces no importa, pues, porque el fin es el dinero. Y aquí el fin son los valores, puedes ser fiel a valores. Sí, sí, sí. Principios, exactamente, güey. Si no lo sigues, escoria la verga. Sí, la escoria es. Y te truena de volada, ya hay dos, tres ahí personitas. Viste que cambió el tombrástico. Somosillas que les ha tronado por chingar a la gente. Sí, se les sube de volada, ves a la raza, güey. Y ni pa' qué, güey, te pega un pinche enfermedad mañana y te llevó a la verga y no fuiste feliz. ¿Pa' qué? Es correcto. Mira, yo ayer estaba con mi jefa y mi mamá es contadora. Y tiene rato trabajando, güey, años y años y años. Y siempre, güey, matándose. Y le digo, mamá, ya vas a cumplir tantos años. Y te digo, ya está corta la vida. Disfruta lo que te queda de la vida, le digo, a tu nieto, a tu hijo, a todo. Porque el tiempo era lo que te dije. Se acababa así. Ay, güey. Ey, imagínate, la vida es una nomás. Te llevó a la chingada y ya miras de abajo. Digo, miras de arriba, perdón, y dices, verga. Y no aproveché esto, pudiéndola haber aprovechado. Sí, güey. La libre. También de que, ¿por qué, verga? Estoy haciendo esto, la verga. O darle gusto a la gente, güey. O un cabrón que... ¿Para qué le da gusto a gente, güey? Que ni le interesa lo que hagas. Es quedar bien un ratito nomás para que digan esto. Ah, qué perro está en su carro, compa. Y se voltean. Ay, la verga. Sí, man. Qué chicarrio, culero. Igual tiene nomás perro, güey, la verga. O sea, ¿me entiendes? ¿Para qué, verga? Más aquí que Culiacano es bien competitivo, sin ti, güey. Muchacho. Machina. Está bien, cabrón, güey. Aquí no te pueden ver bien la raza, güey, la neta. No generalizo, güey. Hay mucha gente muy buena, pero también hay gente muy mala. Sí, pero en su mayoría. Y sí, sí, es así la raza. ¿Te le vale, verga? Sí, así es, güey. De ese tipo de gente que estamos hablando. ¿De qué tiene finta este? Este, verga, güey. Yo de qué tengo finta. De actor porno, dice esto. ¿Actor porno? Ay, a ver. Es que cómo describiste tu verga ahorita, güey. Se le ha caído en la mente, no, güey. A mí se me hace que este güey tiene finta de psicólogo. De maestro, güey. ¿Sabes de qué tiene finta, güey? No va a decir mamá, güey. Tiene finta, güey, de aromoso, güey. De volaris a la verga, güey. De eso, güey. Haga el respaldo, por favor. Sí, sí. Que no puedo ser piloto a la verga. No, no, que siempre quiso ser eso. Sí, sí, sí. Pero sí tiene, güey. Confirma en la isla. Sí, 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 puede ser, puede ser. Güey, ¿en qué consiste esa madre, güey? De, 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 el respaldo, porque vamos a aterrizar. Y si no pones el respaldo, se va a caer el avión. ¿Por qué, güey? Los players, nada más para sentirte confiado, yo creo, güey. Porque no se ve nada, güey. Está cargando el avión. Güey, güey, baja la ventanilla. O sea, yo pienso que, yo pienso que es para que la otra gente ya reciba el avión bien, va, pero pues nadie pede de la raza quiere ir a acostar siempre, güey. Trapea tu pasillo y la verga. Y luego también, güey. ¿Qué pedo con los aviones, güey? Nada, el baño y la verga. Que tienen los pasillos, digo, las ciendidas, sí, güey. Ya sé, güey, se pasan de verga. Y también habemos gente alta, plebada. También habemos gente alta. No, y gordos, güey, gordos. Un vergal de gordos, güey. Llega uno sin poder caminar acá, güey. Ah, tal un vergal a la rodilla. Vá en tu mía así, y tiene un gordo adelante y le pica el botoncito para ir de atrás. Sí, güey, está inculero ese pedo, güey. ¿La salida de emergencia, pues? Eh, güey, el otro... Lo más que no se puede hacer para atrás. Ahorita que estamos en la sección te aprecio, voy a contar la que te conté el otro día, güey. Ah, ¿cuál? El otro día le estaba contando al Pancho que me acuerdo una vez que yo me fui al otro lado un tiempillo, güey, a vivir para allá, güey. Y cuando yo en el... ¿La mojarra? No, no, no. Todo con papel. Le dije como si no me... No, de vagas. Se fue el hijo de su... Sí, matallé para que mi mamá me diera permiso y ese pedo. Por eso te iba a decir, güey, como no tienes mamá, ¿y qué? Para llegar a la mamá. Ya a mayor de edad me dieron la belleza y todo el pedo, o sea, todo bien, güey. Bueno, me acuerdo que cuando estaba agarrando el vuelo, güey, ahí en Estados Unidos, güey, para viajar adentro, pues, me tocó al lado de una gringa así, de esas gringas, 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 güey. Güerita. Sí, sí, gringa, gringa, güey. Y me acuerdo que yo iba sentado al lado de ella, güey, y me quedé dormido, güey, me quedé dormidillo en el vuelo. Y cuando me desperté, güey, tenía un vergal de basura, güey, en mí, pues, así de que me tiró migajas y, no sé, güey, su cagadera. Te discriminó, güey. Y le saqué la visa en Berguisle y dije, ¿sí traigo, güey? O sea, si ando bien aquí, güey, me dio un vergal de impotencia, güey. Es culero a la raza. Eso es lo culero que me pasó. Pensó que iba a la basura. Y la neta, güey, son más gachos, son más gachos los latinos, güey, que los gringos. Los que trabajan allá, no digo que todos, ¿no? Pero sí hay muchos de que... ¡Eh, compa! ¿Cuánto por esto? Gancito, ¿cuánto por esto? I'm sorry, I don't speak English. Yo no hablar español. Qué fluido habla sin inglés, güey. Eso sí me sorprendió porque veas. All right, all right. No, pues, la neta, güey, no te digo que soy un vergal para el otro lado. Pero sí, tengo que defenderme, pues, si no, imagínate. Sí, güey. Y si va te vas al principio. Pues, si te das cuenta, cuando estamos morridos, yo y mi carnal íbamos a comprar de este videojuego si eso y nos hacemos bien. This one, how much? Andela, ahorita ya sabemos más o menos preguntar, va, pero sí preguntamos. Y si queremos decir que el FIFA, lo hacemos como futbolistas. De la naz. Y se les atora verga, se les atora verga. Aquel güey más, mi carnal más. Ese todavía no he aprendido en inglés, el güey. ¿Cuál, el de la circunción? Sí, el sin prepucio. El circun. El sin prepucio. El compacircun. El compacircun. El simpre. El simpre. El simprepud. El vergaliza, le dice el vergaliza. Pues, eso me pasó allá, güey. Bien culero, güey. Se pasó de verga la morra esa, güey. Pues, qué bueno que te regalas esto para acá, güey. Yo también te tiro basura, güey. O sea... Oye, Enrique, es cierto, güey. Hasta los mexicanos te tiran basura. Es correcto, güey. Y como yo tiran un basurón para acá. Sí, güey. Pues, suele pasar. Así pasa, güey. Mira. Dios, luz. La neta, sí. Sí, nosotros que tocamos mucho payas. Y nos ha pasado muchas veces de que hay mucho latino mamón, pues. Latino culerillo. De que no quieran hablar español. O que simplemente, güey, se aportan mamones de una manera que... No tendrían por qué. No te dan la atención, pues. No tienen la atención que te mereces como ser humano, pero, pues, el karma viene y se va. Vamos, verga. Lo que es. La neta, a todos les llega el karma. Sí, güey. Sí, güey. Pelado. Lo que es. El rato, ay, ¿por qué? Y esa raza solo está reflejando su pinche coraje por algo. Sus traumas, güey, que traen ya alguien. Y tienes un vergal de público allá abajo en Estados Unidos. Pues, gracias a Dios, se va creciendo, güey. Ojalá que se siente, güey. Pues, de la neta, mira. Estar de tu casa bien lejos, güey. Y que se llenen los conciertos en la quintisísima verga. Sí, sí, sí. Está perro, güey. Está chilo. A ver, que va para allá. Pues, próximas fechas, la quintisísima. Para allá la gente. Para allá la gente. Para un carrumbo chingazo, putísima madre, para allá. La gente, güey, allá es bien entregada. Ah, la verga este, güey. Ven, una foto. Aquí tocas en una fiesta en Culiacán. Eh, ese verga. Sí, aquí te mando una vez. Sí, ahí nos viene un foro. Más de verga. Más de verga. Una vez hicimos un show, güey. Los y yo, güey. Un cueste largo, güey. Y ya, pues, estuvo chilo. Se llenó y la verga, güey. Y al final, dijo el presentador del host, dijo. Para los que se quieran tomar una foto y la verga. Aquí iban a estar los plebes, güey. Tres minutos tuvimos. Nadie subía, güey. Todos se iban a la verga. Nadie veía cómo se iban, güey. Y nadie se acercó, güey. Nos bajamos de que viene avergonzadilla. Bueno, yo por lo propio. En lo personal viene avergonzadilla. Lo hubieras grabado, güey. Y unos añitos más que te vayan, lo subes. Wow, güey. Se acuerdan a la verga. No, pero el peor es que es vergonzoso el culiche, güey. Porque ya sales, güey. Y afuera te abordan, pero a la sorda. Es que esta es la ciudad, güey, del egocentrismo, güey. Sí, sí, sí. La neta. Aquí todo el mundo tiene mucho ego. Yo que le hubo pifote a ese pendejo. Ándale, ándale. Aquí la gente tiene mucho ego, güey. De que ese pendejo. Sí, güey. Si yo soy más y ando con fulano a la verga. Sí, güey. Todos los culiches tenemos en la cabeza que todos nos pelan la verga, güey. Así todos pensamos lo mismo. Todos pensamos lo mismo. A mí todos me pelan la verga. Exacto. También piensa que yo también le pelo la verga y todos pensamos que nos pelan la verga. Sí, güey. Siempre estamos en constante competición, güey. Porque tú vas en tu rollo, en tu carro, güey. Y uno te pasa un carrillo por un lado. Ah, sí, güey. Es una viejita que se va cagando, güey, güey. Es una viejita que le van a chupar la panocha. Un pergisa que le chupen la panocha. Este verga, güey. Es que me imaginé. Porque un pergisa me cogió, me cogió. A lo que voy, puede ir un mato cagándose en el carro. Te pasa y me dice... Ah, sí, hijo de tu puta. La celebras tú. ¿Qué verga? Me ando cagando, viejo. Al rato de los guayos. Yo me ando cagando más a la verga. Me ando cagando más a la verga para cagar. Me voy a llegar primero que tú a la verga, loco. Y aquí en Julichi, güey, sacas un carro nuevo. Te voy a ganar el baño. Ah, sí. Te compraste ese carro. Yo me voy a comprar otro más, perro, todavía. Nunca me ha pasado eso. No, en mi círculo social, no. Esa competitividad todavía no... No, no. Es un ejemplo de lo que hace la gente aquí, pues. Una vez sí me envidiano de una bici. Hasta las bicis, güey. Vas a las riberas y más de un verga va ahí viendo que... Es venoto esa verga. Sí, sí, sí. Yo traigo una Specialized a la verga. La reparas y la verga. ¿Es Trek? Ay, dos tresillos. Está bien, está bien, pero me costó más cara a mí la verga. Y te llega un verga con una pinche... ¿Cómo se llaman las ATV? ¿Cómo se llaman, carnal? ¿Qué, carnal? El que no te... El simple. ¿Cómo se llama, güey? La crudita. Pues las más perras, pues. Y pasa un viejito, güey. Sí, nosotros sabemos verga tampoco. Pasa un viejito con una bici bien placosa. Un viejito. Así era. Él le vale verga. Él ve en su rollo. Y te quedas... Ay, tu madre era el viejón que tiene una bicicletona bien perra. Dice uno... Está bien perra nomás. Ah, verga. No, y tu Specializer, ¿dónde está? El Specializer. El otro día, güey. O sea, no está tan perra la Specializer. Sí, está chila. Nada más que hay niveles de bicicletas, ¿no? Hay niveles de bicicletas. Hasta en eso hay niveles. Y hay una que otra morrilla ahí en el parque de Rivera, así. Trae treca esa, verga. Me voy a esperar. Y le pasa un viejillo con una Mercurio. Un viejillo un zorrón. Uy, mija. Traes Mercurio a la verga. Y pasa un pinche gordito acá. Rellenito acá. Pero barboncito más o menos. A tu madre. Está mal. Llega un gordito en una Specializer, la más perra, y... Hasta paran el culío. La morra le da más gracia y paran el culío. ¿Crees que las morras sepan tanto de bici? Sí, güey. Las viejas saben de todo, Ricky. Despierta. Ay, a verga. Lo que es él, güey. Nunca te van a decir que sí va. Casi, casi. No me gusta incitar a la violencia, güey. Yo sabía que a alguien le iba a sacar el tapón, el Ricky. Su pendejendo es normal a la verga, güey. Es que la neta, güey. No, y lo tienes. Tienes dos horas con él apenas, güey. No sé cómo no lo ha asesinado a la verga, güey. Desarrollaste mucha paciencia. Mucha, güey. Mucha, güey. Ya me hablaron los monjes tibetanos. Que sé cómo le hago a la verga. Me imagino. Pero sí, a lo que voy, que aquí todos miran, pues. En todos se fijan, güey. El Ricky no habla, es que un pendejo no despierta. Velo todo dormido. Aquí se fijan, güey. Hasta cuando ya con un camarada. Y que, no sé, trae una camisa de marca. Trae el viashi. Trae el viashi. Trae el viashi. Trae la viashi. No, no. Allá, verga, se trajo la viashi. Está el código QR, verga. Para que te mande. Allá, güey. La viashi con código QR. Que hagan esa madre y que salgan unas rolas tuyas, güey. ¿Eso pasa? Eso pasa, güey. Eso pasa, güey. Te manda, mira, tiene cuatro cienes. Te manda la página de viashi. Te manda mi Instagram. O te manda a escuchar una canción mía. Ah, estuvo más perra de tu idea, güey. Bueno, más quería que lo mandáramos. Te voy a contar, güey, por qué la razón de tantos sueños de hacer una marca de ropa, güey. Resulta que cuando iba en la secundaria, güey, pues no traía ni un pinche peso. En la neta, apenito se agarraba. Me acuerdo, me acuerdo. Y yo, güey, me pinchasen los roles de canela. Entonces, ¿qué hacía yo, güey? Yo compraba camisas óptimas. No sé si las conocías. Sí, te la usaban. ¿Verdad? Tipo polo, güey. Chequenle, chequenle la etiquetita. Mis papás le llevaban la contabilidad, güey, a unos chinos que tenían una textilera. Nos daban las camisas más baratas, güey. Me daban de, no sé, de 10 a 20 camisas. Yo iba al centro, güey. Oye, con razón siempre andaba bien vestido. Piratón, pero bien vestido, viejo y penadito. Bueno, entonces, este, iba al centro, güey, y le bordaban. En ese entonces estaba de moda la express. ¿Te acuerdas la express? El lioncito. Le bordaba un lioncito. Un lioncito chiquito, porque entre más chiquito se miraba más fino la ropa. Sí, güey, güey. Lo que salía así de enorme a la verga de más, güey. Bueno, le bordaba al lioncito, güey. Acá, 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 en colorcito. Y me iba para los ranchos, güey. Para los ranchos agrícolas donde hay gente del sur. A presumir. Sí, sabían, verga, si era pirato, si era real. Sí, güey. Me iba a los campos agrícolas con la gente del sur. ¿Qué tal? La gente que pizca y la verga. A los tianguis, güey. Y vendía todas las camisas, güey. Ah, la verga. Jamás me imaginé que las fueras a vender, güey. Las vendía, güey. Si las daban, si las salía a 150 en hacerlas, ya las vendía en 300 bolas. Y iba así, ta, ta, ta. Y regresaba cada fin de semana, pues, con 3 mil, 4 mil pesos para atrás. Te aprovechaba, te aprovechaba. Te aprovechaba de la gente ignorante. No, pues, la ropa. El que la quisiera comprar ahí iba a estar. Yo sabía que era buena. Ahí ya te iba mejor que a mí a la verga, güey. Pero es lo que le digo, güey. Siempre ha sido bueno para hacer negocio, güey. Siempre hay que usar la cabeza, güey. Jamás se me hubiera ocurrido a mí. Ah, ya sabemos que no se me hubiera ocurrido a esa madre a la verga. Es que hay muchas cosas, güey, con las que puede hacer feria. No está despierto que se le vaya a ocurrir a esa madre. La verdad que sí, Ricky. Pues ya desperté, güey. Qué bueno que tienes que despertar, güey. Porque el mundo es para los despiertos de los pendejos. Ahí están. Ahí están atrás de la cámara. La verdad. No, usted. Se la barrió. Se la barrió. Se la barrió a mis manchitas. Yo oí como se esquivó esa madre. Yo iba a decir, este pendejazo. También es así. Ya sé de qué gente es de pedo. Pero, plebe, no sé yo. Lo que está pasando atrás, plebes, es que le dije, el pendejo del pirpitucci, pues así no fue. No sé qué pasó. Chivato, es agradable. ¿Por qué dices algo que no pasó, güey? Ni siquiera está cerca de lo que pasó, güey. ¿Qué vergas pasó, güey? Es que dijo este verga que si no te ponías vivo iba a ser un pendejo, pues. Así como el que está atrás de la cámara. Y el pirpitucci hizo. Se la barrió en vergüenza. Se la barrió en vergüenza, plebes. Porque hay más raza atrás. Está como el borre el que anda conmigo, güey. El bajo sexto. Saludos mi compa, borre, compañero. ¿Qué vergas pasó? Mamé micrófono de la nada. ¿Es más horny con el happy roll, tú, verga? Sí, güey. Ya empezó a pegar unos vergasos en la mesa. Ay, qué güey, qué güey, qué güey. El borre, güey, de cuenta que lo apuntas. Así como ese verga, ese pendejo. Y está a un lado, en toda una persona a un lado del borre. Y dice el borre. No le digas así, güey, se le va a quedar. O sea, es para él, pues. Sí, sí, sí. Pero se la barra, güey. Háganme cuenta que sí, es el peripitú, chico. Así se pasa la barra, güey. Y me metieron en un croncón con los plebes ahí. Oye, ¿tán, perro, tus lentecitos, güey? Sí, gracias, son regalados también. Son regaladillos, güey. Sí, sí, sí. Pero bien bonito. ¿En dónde fue? En Chihuahua, en Chihuahua, en Chihuahua. Si tienen pinta, chihuahuenses. No me acuerdo cómo se llama el de ahí, pero no, será así. ¿Qué, va a salir un extraño, güey? Sí, ¿no, güey? Jalate, jalate, jalate. Este. Ah, no hiciste tu chambo atrás. Perdón. ¿No tienes ni una? En Mekesi. ¿Qué verga se me aquí yo tengo, güey? Ay, loco. Aquí yo tengo, aquí yo tengo. Dice, ¿qué rollo, Padre Santo? Dice. Es la misma, es la misma. La que acabo de leer. ¿Cómo? Así empezaba, ¿qué rollo, Padre Santo? Es la misma, güey. Lea esta, lea esta. Esta es otra. ¡Maldición! No sé cómo esté, ¿no? Dice. ¿Qué pedillo, bro? Lo mando desde esta cuenta por si acaso se les ve el pedo decir el nombre, pero es para la sección antidepresiva. Las morras no valen verga. Despiértala. Despierta, Ricky. ¿Cómo puede ser tan pendejo? Bien, dice el Pancho, que vales para pura verga. Y el Fidel lo confirma. Y el Fidel, gracias por maltratarlo en su programa. ¿Dónde verga me quedé? Ah, las morras no valen verga. Despierta, Ricky. Ah, eso es lo que le digo. Estaba en segundo semestre de la prepa y le tiraba el pedo a una morra. Esa morra tenía novio, pero aún así ella me tiraba el pedo también. Duró un rato así hasta que me tocó irme de intercambio. Pero uno de los últimos días que estuve aquí, me destronché a la morra. O sea, me la cogí, pues. Ay, a ver. Pero la neta, yo sí la quería. Y seguía siendo mi mejor amiga. Durante el intercambio hablábamos siempre, pero... Luego de repente cortó con su novio y pues me emocioné. Cabe recalcar que yo seguía de intercambio. Pero pasaron ni dos semanas y la morra se consiguió un nuevo novio. Y era el vato más infiel de mi generación. Echándole tierrilla. Sí, sí. De mi generation. Pero a ella le valió verga. Porque ya sabes cómo son las morras. Creen que pueden cambiar a los vatos y... No, ni el caso. Pero le recomendé que se alejara y al día siguiente el vato me la armó de pedo. Me la peló. Total, cortaron y yo que seguía. Total, cortaron y yo que seguía. ¿Es el mismo? No sé, güey. Está muy larga la historia esa, güey. Sí, es que los plebegas se ensañan a la verga. No, 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 no. Ah, yo que seguía embobado con la morra. Le hablé. Pero después de un año me di cuenta que no valía la pena. Ya que para ella yo solo era un amigo. Hace fue como me di cuenta que las morras no valen verga. Y que como dice la canción. Mientras más diamantes... Más valen verga las morras. Mientras más diamantes, más morras. Me puse a jalar y ahora es morra. Esa morra. Puñetas me habla todos los días. O sea, ya hizo feria, pues. Y la misma morra que lo mandó la verga ahora le habla todos los días. Cálmate, hueván. Sí, se me quedó acá, falsón. Es una historia de superación. Pero la neta me sigue aguitando. Un besote en el nudo del globo. Espero me sigan haciendo podcast. Mucho tiempo. 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 Está medio raro. Sí, la verdad es que no. Si tiene mucha feria, donanos a... Oye, pero dice que sí enclosaron, ¿no? Parece. Mire, mi buen. Le voy a decir un comentario para acá. Jalete. Si usted se la cogió teniendo novio y después usted la conquistó, obviamente otro se la iba a coger. No sea pendejo. No sea pendejo. Despierta, despierta. Muchacho. Despierta. Por ende, pues. Por eso uno siempre dice, yo sé lo que tengo y ya sabías lo que tenías. Así que no te estás arrepintiendo. Por eso, viejillo. Consejito por ahí. A ver, yo fui de Lombar Conferencia. Pienso y la verga, pues. Viejo, es la vida, Ricky. Despierta a la verga. Dejále a estar en conferencias, güey. Ya me desperté. Sí, sí. Es que, güey, lo que dice, güey, lo que dice, ¿entiendes? Fidel a la verga. Sí, güey, yo también siento que el Ricky está en pendejo, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí, güey? Sí, güey. Y así lo quiere, güey. Me ama ese verga, güey. Te odio, güey. Te odio. Consejo. El consejo que le podemos dar al camarada. A ver, un consejo que le quieras dar tú, Ricky. Yo. ¿Qué verga he dicho? Que se cogió una mora que tiene novio. Se enamoró su mejor amiga. No, eso va la verga. O sea, supera ese pedo, güey. Tienes rencor todavía porque te mandó la verga. Incluso tratas como de humillarla, siento yo. Como ahora sí que tengo feria, me busco y la verga. Tienes mal la cab y brille con ella, pues pasó algo culero y todavía le tienes rencor. Siento yo que solo supera lo que. Chaval, si usted tiene feria, si usted dice que tiene feria y está hablando así, es porque ya hubiera madurado, pero pues no maduró a lo que estaba mirando. Porque eso de decir, ya que tengo feria, la muerra me busca y me pega sentones. Y no, mi viejo, no ha madurado nada. Entonces, enfóquese en lo que deja, mi compa. Si ya le bailó, ya ni modo, enfóquese en lo que deja y la verga. Sí, pase página, pues ya. Enfóquese, viejo. Focus. Despierta. Cocksaca, motherfucker. Siempre tienes que decir, despierta la verga al final. Ya está, güey. Wake up. Wake up. Cuando diga despierta, te pongo la una cachetada. No, al Pancho le gusta ese pedo. Qué perro, güey. Qué perro, güey. Eh, güey, ya pensé en tener una tú, Fidel, güey. Otra vez nos vas a mandar la verga. Suena guatazazo. Sí, vale, güey. Y no ganaron los tomateros, güey, güey. Pero es que siempre, siempre hablan de lo mismo, güey, de que los murras lo mandan a la verga. Por eso comparte una tú acá que sea otra cosa, güey. Eh, ¿cómo qué te puedo decir, güey? No es a huevo, tampoco. Sí, no es a huevo. Pero estuviera en verga. Estudiera en perris. No es presión, pero... Es que no sabría decirte... Mira, ¿ya ves? No tengo respuestas para todo. Lo de, lo de, lo de, lo de la avioneta, ahorita, eso está chile. No le quieras quitar la forma al oso, güey. No, no, con el compa 2 viven una versión aquí y otra. Ay, lo te va a hacer. Uh, pa. Pero fíjate que eso no estuvo triste, güey. Estuvo asustable, nada más. Sí. Temible. Eso te cagaste tantillo, tantillo. ¿Has estado más cerca de la muerte que esa vez? Sí, güey. ¿Neta? Sí, güey. Súper cerca. Yo morí cuando nos quisieron abortar. Mira, güey, te voy a contar algo, güey. Acá no. Ni la muerte te quiso a la verga. Una vez veníamos de Guadalajara, güey. Veníamos de una sesión de fotos, güey, en Guadalajara. Veníamos en un carro mío, venían los cuatro músicos. Ajá. Y a la altura de la Cruz del Ote, güey, pues nos paró, se paró a miar el chofer. Pues a la verga, anda miando. Se paró a miar y escuchamos un radio, güey. Ajá. Y le dije, güey, ¿sabes qué? Súbete porque aquí hay gente y a lo mejor se molestan, no se paniquean con nosotros. Bueno, güey. Cuando nos íbamos a irnos, empezó a perseguir una sierra, güey. Y le dije a este, güey, písale a fondo, písale a fondo que no nos alcancen. Y sí, no nos alcanzaron, güey, y todos, eh, todos no nos alcanzaron. A gusto, tenemos una presentación en Tijuana ese día. Nos fuimos a las seis de la mañana al aeropuerto. Ya casi llegando a Culiacán, güey, por una brecha se nos atraviesan dos rap foros. ¡Wuah, güey! Va a quitarse una verga con su puta madre. A ver, qué perro se efectúa. Verga, verga. Y el borre, ¡no! Gritó así, me acuerdo tan clarito, güey. ¡No! Yo no, todo bien, todo bien, todo bien. ¡No! Nos tiramos al piso, güey, nos pararon unos putazos. ¡Ah, letra! Nos pusieron así. Cinta en la cara. ¿A qué se dedican? ¿Por qué corrieron? Somos músicos, somos músicos. Le dijimos, no tenemos nada que ver, somos músicos. Y el vato, no, 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 ahorita se van a ir. Súbenlo. Se nos subieron las camionetas, pero no miraba nada. Yo, güey, ¿quién tiene la guía de tu carro? ¿Quién tiene la guía de tu carro? Pero en un patadón. ¡Pau! Yo no las tengo. Le eché la culpa al Thor porque las tenía, pues. El alto moreno. Lo mismo que le hiciste al Ricky. El alto moreno, ¿las tiene? Le dije, dice que no. Yo no las tengo, compadre. Y me dijo, sí, las tienes, merga, en la bolsa. Ah, sí, ya me acordé. Y le agarró las llaves y le agarró un cachazo en la cabeza. Y empezó a sangrar, güey. Ya nos llevan a un lugar. No me acuerdo del lugar. No sé si yo te hubiera hecho el paro, güey. No, mire, güey. Ahí nos tuvieron, güey, como unas ocho. No, unas siete. Seis, siete horas. Levantados, güey, haciendo unas preguntas. Y pegándole. Y pegándonos, güey. Y eso nunca lo he contado. Es algo delicador, güey. Pero, pues, ya pasó mucho tiempo. Yo pienso que sí lo puedo compartir. Allá los guachillos andan bien mágicos, oye. No, no, no. No fueron soldados. ¿Cuál es lo que le pegamos a ese, güey? No fueron soldados. Ah, fue gente, fue gente. No fueron soldados. Ah, no, con todo respeto, oiga. Sí, culo. Ahí sí me ven. Ahí sí me ven en la carretera. Ahí yo lo respeto mucho. Mira, yo, la neta, por respeto y todo, no te puedo decir. No, no, ni nos digas, ni nos digas. No, 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 no. Lo que me pasó, güey. No, 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 no se me iba a eso, madre, güey. Entonces pasó eso, güey. Y nos estuvieron echando unos chingazos, güey. Nos quitaron todo, machín, y ya. ¿Y qué hace? Y me dijo un vato a mí así, güey. Con un rifloin que tenía vendado. Me dijo, ching, ching. Me puso el rifling. Cato, madre. Me dio un vergal de miedo, güey. Dije, a ver, loco, me dijo, como en las películas. ¿Qué es lo último que vas a pedir? Me dijo. Cato, madre. Y yo le dije, la neta, güey. Un ataque y fuego. Ahorita la estoy contándome riendo. Ya sabes, estaba bien asustado, güey. Y le dije al vato, la neta, güey. Tírame donde me encuentren, güey. Le dije, por favor, para que me entierran en el rancho. Y si me van a hacer loco. Apreté los ojos y me despedí de mi mamá en mi mente, de mi abuela, de todos mis seres queridos. Y pedo, güey, me fui a la verga. Y me dijo el vato. Y una, me pasa un cuchillón por aquí, güey. Y me dice, si no estás morir tan pelado, me dijo. Ah, la verga, güey. Me cago ahí, güey. Y sí, güey. Se va a hacer una... La neta, la neta de este... Después los vatos, alguien, alguien por ahí dijo, hey, sí, los muchachos, fue una confusión. Si son músicos, déjenos ir. El fiel, si hubo una tripa de fuera, la verga. Y lo vergaso que nos pegaron, güey. No, la neta, sí recibimos muchos golpes. Llegamos muy mal mentalmente y físicamente a la casa. Perdimos el vuelo, el trabajo. Llegamos a la casa. Nuestro papá estaba en llore y llore. Muy feo, estuvo muy horrible. Pero también ustedes, ¿para qué le corren? Si hay que ponte de su lado, él dijo, güey. Ponte al lado de ellos, dijo. Güey, sí, pero si miras a un ratero, vas a... Sí, güey, te vas a... A mí me pasó algo así. Te cagas, güey, güey. Yo no voy a saber si es ratero o si es gente. Yo voy a correr, güey, por mi bien, a la verdad. A mí me pasó algo así, güey, pero con militares, güey. El caso fue, güey, que nos soltaron, güey. Y nos dijeron... No, la neta, dijeron que una disculpa, que era su trabajo. Y que ibas a... ¿Qué vamos a decir nosotros? No. Qué bien chameado, güey. No, no. No suerte, güey. Es bueno para la chapa, usted, güey. Watch este momento, güey. Esto, usted, lo... ¿Para pegar patada? Qué buen recurso su mano tiene, güey. Muy buen recurso su mano tiene ahí. Llegamos, güey. Nos tiran una parcela, güey. Nos quitamos la cinta. Y lo primero que hacemos es darnos un abrazo a todos, güey. A la verga, güey. Estamos vivos, güey. Y todos los players acá parecían... Olocunza a la verga. Con una ojo así, a la verga. Nos damos un abrazo. Nos fuimos para culacá. Nosotros vamos para la caseta. Explicamos lo que pasó. Llegamos a la casa. Perdimos, pues, el vuelo, el dinero. Me quedé sin teléfonos. Nada. Todo bien. Todo bien. Porque estaba vivo, güey. Todo el vergazo, compadre. De ahí me empezó a ir bien, güey. Como que dijo Dios, o sea, te voy a dar una segunda oportunidad y ya te voy a ir bien. Me hará falta una verguiza, tú. Y decía... Yo digo que sí, güey. Oye, güey, ¿se la pagamos entre todos o qué? Vamos planeándola a la verga. No te cántico en el contacto, lo mato, güey. No te cántico en el teléfono. Desde ahí, güey. Desde esa confusión, güey. Quedé yo con delirio de persecución. Claro, güey. Quedé traumadón, güey. Y temo por mi vida muchas veces, güey. Porque digo, verga. Fíjate, yo hago todo legal. Voy, trabajo al otro lado. Regreso con mi familia, con mi mamá. Convivo con todos. Bien. Trato de ser buena persona con todo el mundo. Legalmente. No ando ni en antro, ni en fiestas, ni levantando reborujo. ¿Con la sienta cuándo? Al chingazo, al chingazo. Estamos en el régimen de confianza. Y entonces, lo que sí yo digo que muchas veces me paniquea es andar en los carros. En los carros alegoricones. Eres muy acelerado tú. No, no es que sea acelerado, güey. Fíjate que nunca me ando matando los carros. Pero simplemente el carro que es, pues sí levanta mucho polvo de... ¿Quién es ese? A ver, ¿de quién es ese carro? Y esto y lo otro. ¿Por qué lo tiene el morro ese? Ese morro en malos pasos. Lo que yo no quiero es que un mal mitote me llegue a hacer un daño algún día. Porque la neta no es haciendo todo legal. ¿Me entiendes? Y por eso muchas veces te amo, güey. Y digo yo, yo siento que puedo andar en este carro porque me lo he ganado. Porque me he esforzado, me he chingado. Yo siento que me lo merezco, puedo andar en este carro. Pero pues mucha gente no lo mira así, güey. Mucha gente me puede decir... No va a decirme, pero... Pinche morro, güey. Cómo él hace de verga y esto y lo otro. Y pues simplemente llega otros oídos. Se malinforman y pues pueden agarrar un cierto coraje. Pero pues no. Es por eso que sí me quedo así como paniqueado a veces. Y no soy mucho de convivir. Y me dicen, eh, compa. Véngase para acá. No soy sangrón, güey. No es que sea así, güey. Sino que como hay gente buena, hay un chingo de gente mala aquí en Culiacán, güey. Sí, sí, sí. Yo temo por eso. En todos lados, ¿no, güey? Sí, en todos lados. Temo por eso. Pero pues sí, es más gente buena. Y también gente que anda en su ámbito. Es gente buena, güey. Pero no todos van a ser buenos también. Sí, sí, sí. Ni respeto para la gente buena de culichis. Porque fíjate. Pasa algo aquí, güey. Todo el mundo va afuera. Dice, las culichis valen merca, que son bien agresivos, son bien violentos. Yo defiendo mis culichis. Digo, eh, güey. Tú miras lo que sale a las noticias. Pero, a ver, ¿por qué no dices cuando pasa un huracán aquí? O pasa algo de un pinche desatral natural. Todos los culichis se unen, güey. Hasta el más malo culero se une. Hasta el caído, a la verga. Sí, güey. Se re huevón. Se une para ayudar a los otros. Ser solidarios. Hacen un vergal de estrategias. La escuela estaba en un punto. ¿Se acuerdan? Aquí, güey, se inundó con Manuel y andaban en GetSki repartiendo despensas, güey. Andaban en lanchas, güey. Los vatos pesados que traían sus pinches lanchonas y esqui. A la verga, repartiendo despensas. Ahí es cuando te queda el claro ejemplo que Culiacán, pueden decir lo que sea, pero es el estado más solidario. Porque pasan cosas en otras partes y Culiacán en caliente brinca, pues. Merguita, mierda. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Hay que ganar para allá. Ahí se la va fácil el dinero. La raza está muy verga aquí, güey. Sí, güey. ¡Es todo puro de prueba! ¡Como a Fidel Lozano! ¡Puro Versushi! ¡Puro Versushi! No, pariente. No la vemos, la neta. No podría ser tan... Mejor me guardan mis comentarios. Yo tengo para allá, güey. Yo también, güey. Fidel. ¿Con Rocha Moya la hacemos, viejo? ¿Para qué queremos más? Amamos, güey. Ajá, ya, güey. ¡Puro Rocha Moya, la verga! Rocha Maui. Este programa no es partorino con ningún partido político. Quedan los suspendidos. ¿Cómo es el uso ajeno? En su santigla de cielo, güey. Sí. Yo voté por Rocha Moya, güey, la neta. Sí, verdad. Porque me cae bien ese viejo, güey. Sí, te hace buen pedo. O sea, no me llevo con él ni nada, pero... Ah, ni nosotros. Eso es como que miras a un abuelito buena gente, pues. De venga, mijo, ahí le voy 10 pesos para que juegue la maquinita. Así de la verga. Así de mirar el vato de ese güey. No, pues, ojalá se ponga... Ojalá si saque 10 bolas para la maquinita. Puro Rocha Moya es el camarada. Este... Pues yo creo que con eso nos lo despedimos. Fierro. Este... Eh, plebes. Viachi. Jálense a la página de Viachi. Este ya la había visto, güey, esta perra. Dice yo, ¿por qué no me hará una el fiero? La ley de la atracción, güey. Así es, así es. Esa madre es incierta, güey. Sí, güey. Se llama... No, se llama esa ciencia, a ver. ¿Eh? ¿Cómo se llama la ciencia? La ciencia del universo, güey. Sí, la teoría es la teoría, no, del universo. Los cuatro acuerdos es la ciencia de la atracción. La ley de la atracción. La ley de la atracción. No, no. Piripituchis, tú diles cómo se llama esto. Reproxicidad o algo así. Ah, reproxicidad. Que sea reciprocidad. Sí, pues es la ley de la atracción, tú pides. La ley de la reciprocidad. Es un estudio, güey. Es un estudio. Mira, a ver, alguien del público sabe cómo se llama. Es un diptongo. Decretar. Es un estudio, güey. Decretar. No, no, no. También decretar es bueno, pero... ¿Qué es lo que estudia todo eso, güey? El... La... El decretador. No, hombre, güey. El decreto. Decretongo. El que escribió el secreto. Pero ¿cómo es la pregunta? El alquimista. El... Darwin. Se llama metafísica, güey. Se llama metafísica. Ah, sí, güey. Sí, 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 sí. Mira, si me daba 10 segundos más, te decías metafísica. Y andaba en meta, meta. Y meta, meta en fetal. Por ahí iba. Es metamesa. Metaverso. Ah, pero sí, güey, sí, güey. Nosotros sí creemos en esa madre de decretar y las teorías esas, güey. Pues el vergaso, güey. Pero tú ibas a decir algo, ¿no, güey? Sobre eso, ¿no? No, no. No, no. Nomás lo quería poner a prueba que tan pendejos era uno, güey. La metafísica. La meta, no es metafísica. Ah, tú tripeachilo de ese rojo, güey, güey. No, menos. Eh, güey, ayer estuve con un compita que es acá como chamanzón, güey. Ajá. Este, y fumamos, pues, y estamos platicando de que... Ya es que se supone que hay familias que mueren todo el pedo, güey. Siete familias, siete familias. Son familias, pero que su poder viene desde añales atrás, pues, viene de un linaje así, güey. Y se han especializado en mantener el poder, güey. Y que esa gente, güey, hace todo y hace, por ejemplo, las noticias son puras noticias malas, güey. Para generar miedo y la verga. Y que esas familias se alimentan a... Está entripeado, pues. Alimentan a energías de otra dimensión, como la cuarta dimensión, güey, que se alimentan de puras emociones, güey. Y todo lo hacen, todo lo que hacen, lo hacen para vibrar bajo, porque el miedo es lo que más los alimenta, güey. Como monstering, pues. Ándale, ándale. Exactamente. Sí, 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 sí. Se basaron de monstering. Incluso le platiqué a mi morro ahora y le dije a esa madre como monstering, a verga. Justo así, pero al revés, pues. Ok, ok, ok. Está entripeado, ¿no, güey? Qué, 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 mano. Habés escuchado a esa madre. Es que hemos platicado así, pues, o sea, pues, tan chiles esas pláticas también, güey. Algo así, güey. Ah, si no, mentira, si está perra, güey. Si está perra esa madre, güey. ¿No quisieras decir algo de esa madre, güey? O sea, una opinión o algún trip que traes ahí de eso. No sé. No, porque me voy a tener una a mí. Si no está, güey. O sea, si quieres. Mejor vamos a hablar de la metafísica, güey. Un pedacito. Pues, por eso. Porque, ¿pa' qué? ¿Pa' qué no lo vamos a ver? El tema que acabas de decir. Te vas a tomar tu té, güey. ¿No está cabrón? Tómatelo, güey. No me acordaba lo verga que era Muchas gracias Mira wey, la metafísica wey Para los que no saben que es Pues es lo que acaban de decir aquí los players Decretar, leer la atracción Todos conocen el libro del secreto y todo ese rollo Hay muchos audiolibros, hay que poder ver la gente Los que les interesa ese tema Metafísica en tres partes De este, entre varios que hay ahí Es como atraer wey Todo lo que tu quieras Yo por ejemplo, te voy a dar un ejemplo rápido Ahorita estaba con Gerardo Ortiz Y le digo a Gerardo Le digo a Gerardo Gera, yo wey hace como unos 10 años Andaba en un camión Me iba para la escuela y traía un pinche Telefonito, escuchando la música de Gerardo Que perro está este vato Que perro, que esto y lo otro Algún día va a andar así Escuchaba el correo de este amigo Que lo siguen sus redes, que es muy buen amigo el vato Y ahorita estoy contigo Wey, platicando Tomándome una cerveza y me gustó como amigos que son Vamos, que chingón Y en un deportivo dándole la vuelta Que perro Que perro Y le digo, eso yo lo decreté wey Eso yo sabía que eso iba a pasar Supe como decretarlo Y lo hice Escuchaba los tucanos de Tijuana también Y decía, que perra está ese grupo Algún día voy a tocar así Y no me cedé ninguna canción Ni el camarón pelado Nada Y ahorita Mario Quintero Pues me dice que soy su hijado Ay, a ver Entonces Son muchas cosas No, no querrá otro hijado por ahí Pero mira wey La metafísica es un 50-50 También tienes que poner a tu parte No nomás Actuar Quiero, quiero, quiero No ¿Quieres? Ponte unas Unas Metas Que te van a llevar a eso ¿Entiendes? Es por ejemplo Te pones un manual wey Me voy a levantar a tal hora Voy a hacer esto Me voy a ir para allá Y voy a hacer esto Por tantos días Lo voy a hacer hábito Para que se me cumpla el siguiente nivel Ya que se cumpla este nivel Otra hoja Sigues anotando Hasta que brincas Y ya llegas a un nivel Donde dices A ver, que la metafísica me ayudó Lo atraje Y aquí estoy cumpliendo yo con lo mío Es un 50-50 Para toda la gente que Que no cree en eso Pues ahí está Un claro ejemplo Lo comparto Por si lo quieren creer Por si están muchas veces Enfadados o hartos De que no les dan las cosas bien Agarren las cosas Es como hacerse responsable No wey De entender que Lo que te pasa en la vida Es tu culpa Pues o sea Es la consecuencia De tus acciones Pues Lo que estás viviendo Cuando agarren las cosas malas Que les pasen Como gasolina Para hacer las cosas bien Ahí le va a ir bien ¿Entiendes? Me pasó que el carro La verga Ta, ta, ta Bueno, chocaste el carro Antes no sabías marcarle al seguro ¿Verdad? No Antes no sabías Cómo arreglar un choque ¿No? Conociste un carrocero Que se hizo camarada tuya Y te presentó la hermana Y te casaste con ella Simón Pues son cosas que te pasan En la vida wey Te van a ir guiando Que no te das cuenta Se me perdieron Las pinches llaves del carro Vale verga esta vida Que maldía Que guagua Y donde ibas Un camión arremangó Una camioneta Que te iba a arremangar A ti a la verga Que ella no se lo leó En la llave ¿Entiendes? Son muchas cosas wey Y el plan de Dios es perfecto Y Tiene uno para ti Así que pues No soy César Lozano El que hace plases Pero es lo que yo Es a mi experiencia wey César Lozano es el encantador de perros Ah César Millán Millán wey Son primos Son la misma cuadra César Lozano ¿Quién es? César Conferencista Coach de vida ¿Le puedo meter un tenebrazo a este verga? Sí, sí, sí Al Ricky César Millán es el de los perros Ahora te equivocaste ¿Y el de los gatos? ¿El de los gatos? ¿Cómo? Milán El de los gatos se llama César Miaoyán Y el otro César Millán ¿No? Yo no me ubico al Carlos Trejo y a la dame No plebada Pero fuera de cura Sigan ese rollo y van a ver Sigan a la dame Que verguiza le pusieron a la dame va wey Una familia Pico el culo a una niña wey ¿Por qué wey? Toda la familia es remangadísima no wey Hasta una niña de 3 años Se está volviendo el más odiado de México ese vato Lo sé pero O sea está bien loco Que toda una familia wey Decidió decidir a pegar una verga Yo siento que el vato wey Ya llegó a su límite De que ya lo enfadaron wey Y el vato está actuando de una manera Que ya no razona Porque Lo enfadan wey Se casta el vato No puede tener una vida Porque le están picando Y el vato ha El culo Ha desarrollado un temperamento bien culero pues Sí wey Esa madre se llama inteligencia emocional wey Y aplicándolo a lo que tú dices wey Justo eso El vato está decretando Todas esas madres wey Pero crees que sea campaña Pero usa la verga Me tipo Es que también puede ser esa mamá O sea Yo creo que si es campaña Para seguir En el ojo público pues Seguir generando y la verga Puede ser también O sea hay raza que realmente Se dedica a eso Es que es la edad wey Por ejemplo ¿Cuántos viejillos amargaos no hay? Ya viejitos No me dejes No te agarra una verga Tenga pa Le voy a dar comida No quiero eso Y o sea Y no es que ellos sean así wey Simplemente Ya su desarrollo Ya está llegando a su fin Y pues está La andropausa Está habiendo choques y la verga Está habiendo protagonismo ¿Sí? Y es lo que quiere pues El piripito Qué bueno que no tiene micrófono Quisiera un vergal estar aquí Este morro Este morro deberían de meterlo aquí wey No te vayas con la finta No te vayas con la finta No te vayas con la finta Así es Él engaña Engaña A mí se me hace que más truye Que el Ricky sí es wey No te vayas con la finta Ah bueno Ya son palabras mayores Conócelo 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 Cualquiera La piedra esa que está ahí también Verga Ricky Vas a perder un miadón Bueno ahorita Es que ando bien seco wey Pero que rico te en Happy World Ah que de Happy Riola Te para machín la verga Muchas gracias plebes Muchísimas gracias Ahí está el fidelón de nuevo La verga Mácame lo vamos a traer Más la verga Una vez al mes Aquí va a estar De alguna manera Va a tener vendimielo Con tu mercancía De nosotros Del piripitucci La verga De alguna Muchas gracias Apoya el machín El compa Pancho Gracias Este verga no Nada Tira Mi compa Ricky Mi amigo de hace mucho tiempo La neta me está gustando Un chingo el rollo Que están haciendo Con las artisiadas Está perro Compa Pancho Y a ver cuándo Esperan ahí un videito Haciendo una bebidita De las que hace aquí Este compa Porque Nomás se antoja La verga Estuviera perro Fierro 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 Fidel Marca registrada Yo me bajó siete El siete por Cristiano Ronaldo Viejo A huevo A huevo A huevo A huevo A verga Sacaron la serie De la vida De su esposa No la miré toda Oye Con una pinche bolsa Esa comes un año A la verga Sí wey Que loco Que loco Me clavé Yo también Viendo esa madre Pura disciplina Paps Paps no me escuché En p*** No Pura disciplina viejo Ahí está el viejo Que no miente Que pura disciplina No te guste Escuchaste p*** De rancho P*** De rancho Y la verga No Mucho respeto Respeto Para el p*** Cura 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 No Ahí está Muchas gracias También síguenos A nosotros En En Todos lados Y andamos Apple Music Spotify La verga Si lo ve por catedral Síguenos a la verga No Y también Asústenos Tenemos fechas Tenemos fechas El Instagram de la marca Se llama Viachi Bajo Bran Ahí le pueden encontrar Ríojones Vamos a estar sacando Más modelos A pegar la telita Algo bien Está pa'l diario También Las camaradas De Happy Roll Ahí le vamos a dejar La descripción Porque están JP JP Roll Tenemos fechas Tenemos fechas Es correcto ¿Cuáles son? El 11 de febrero Vamos a estar en Nogales Plebes Jalense En el casino Y vamos a estar en ¿A dónde más íbamos? Obregón En un barecito Con el show Un show que le llevamos El Oz Y yo Y pues Enrique O sea También va a ir O sea Ni modo que lo dejemos Aquí encerrado La verga ¿Cuándo va a salir? Mañana Mañana y otro pasado Necesitamos grabar otro Para toda la gente De Riverside Nos miramos este 19 de febrero Por ahí En el Fox Tealer Por favor Nos esperamos Muchas gracias Hay pa' que Apoyen ¿En dónde? ¿En dónde? En el Fox Tealer De Riverside California Le tienes que pedir permiso A tu mamá Y no la encuentras Ya me mando Solito Vamos pues Si no tienes visa Si tú eres gringo Y le quieres echar basura Al Ricky Va a ir conmigo también Pero vamos a ir ahí El 4 de marzo Tenemos show Del Smokas Primer show Que vamos fuera De Culiacán Villehermosa Villehermosa Tabasco Villehermosa Tabasco Ahí vamos a andar Pues bien locochones Apestando todo Tabasco Vaya empleada Para que se ponga bien perro También el 4 de marzo Nos vemos en el Celebrity Center Por ahí En Phoenix, Arizona Muchas gracias ¿Sí, compadre? Dos adilas todas, güey No, esas dos están bien, güey Con esas larmos ¿Con esas? Sí, seguro Sí, porque a nosotros Ya se lo acabaron la fecha ¿Eh? Son un verga, puta ya Pero esas están chiles, pues Porque son teatros muy grandes Ah, órale, órale Ah, pues a la vez Verga, güey, verga, güey Qué perro, carnal También, también Ahí van pa' allá, hombre Qué perro, güey Le pa' delante Decrete lo compara Pues si lo llevas Este, güey Sí, pues Quiere camiseta Quiere abre Abre, abre Visto Quiere Se quiere happy roll Te va a poder meter la verga Este bato Sí carga una bocina, güey Una No puedo, güey No, no Vayan, jálense a los conciertillos Del compa Del compa Fidelón Jálense a los shows De nosotros Se pone perro cotorrea En ambas partes Qué mal, güey, hermano Ah, sí, como, verga No tenemos una de las noticias Más perros, güey ¿Cuál? Que ya encontramos una variedad La que nos pone así a la verga Sí, sí, sí En Ricky Morty Smoke time Smoke time Ay, pues ahí Una sorpresilla ¿Qué tanto podemos decir eso, güey? Nada, güey Ah, no hay nada Muchas gracias Gracias Gracias, nos vemos, plebes Ánimo va a pasar a morir si la fuimos de cine